La Asamblea de la República Popular de los Pueblos de Oaxaca y policías estatales el lunes de la semana pasada en las inmediaciones del Cerro del Fortín, en la capital del estado. El caso más grave es el de Emeterio Marino Cruz, plomero y albañil de 43 años, quien presenta traumatismo cráneoencefálico, resultado de los golpes que recibió a pesar de no haber resistido su detención. Para mí era una persona muerta, era un cadáver mi esposo. Así describe su esposa Hilaria Franco, profesora de preescolar adscrita a la sección 22 del Magisterio Oaxaqueño, el momento en que lo encontró al día siguiente de su detención en el Hospital de Especialidades de la Ciudad. El diagnóstico con el que llegó mi esposo fue con el golpe, el coágulo muy cruel que le hicieron en la cabeza. Él llegó minutos antes de la muerte, le hicieron una operación de urgencias, respondió a la operación muy difícil, pero él hasta ahorita se encuentra en estado de coma. No se conformaron con detenerlo, sino que lo golpearon salvajemente, que ni a un animal creo le hacen eso. ¿Cómo te llamas? Raimundo. Raimundo, ¿dónde te llamó tu madre? ¡Vángalo, vángalo! ¡Vángalo! Otro detenido, severamente lesionado, es el profesor de 27 años, Raimundo Torres. Su aprehensión ocurrió cuando se dirigía al Hospital del Issste para atenderse de un padecimiento en la cadera y en las piernas. Lo acompañaban su esposa y una hermana. A diferencia de otros detenidos, hasta el momento, Raimundo no tiene ningún cargo en su contra. Ya habían carros encendidos y todo así lleno de gases y de repente empieza otro ataque así pero feo y en esa revuelta pues perdimos a mi hermano. Era como las doce, doce y media. Nosotros empezamos a buscarlo en todos los lugares, en los hospitales primero y fue de pura suerte que lo encontramos en la Cruz Roja. Lo encontramos como a las cinco de la tarde. Pues ahí lo encontramos muy grave, muy grave porque ahí nos dijeron que llegó el inconsciente, no se acuerda de nada, ya había recibido la atención médica, se le rompieron acá, le pusieron 13 puntos en la cabeza y su ropa pues llena, llena de sangre, todo, pantalón roto, sin zapatos, la camisa llena de sangre, medio que quería hablar empezaba a vomitar pura sangre. El diagnóstico para Raimundo es delicado y es probable una cirugía cerebral. Cuando él ya pudo hablar un poquito más, pues dice que sí, justo ahí cerca de donde nosotros nos perdimos, pues ahí lo alcanzaron y lo atraparon como unos 10, 12 policías ministeriales de todos y lo agarraron y le dieron de patadas, dice él, en todas partes del cuerpo, en el abdomen, en el estómago, en los testículos, en la cabeza. Entonces, quedó casi muerto, tirado en el piso y ya no podía hacer nada. Otro detenido que fue internado es Jorge Luis Martínez, a quien punto de partida entrevistó en el hospital del Issste dos días antes de su alta y reclusión en el penal de Tlacolula. Este profesor de primaria no duda al asumirse como miembro de la sección 22, simpatizante de la APO y de la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación. Su detención fue grabada con la videocámara de un teléfono celular por el conductor de un automóvil. Yo venía en una vagoneta, en una mía, iba mi hija, iba mi esposa, iba yo, yo iba en la parte de atrás. Entonces, en ese momento, los policías empezaron a revisar en los carros, en los carros y empezaron a detener a la gente que consideraban sospechosa. Entonces, le pidieron a la dueña, primero con amenazas de romper, de destrozar el carro, la dueña se asustó, abrió la puerta de atrás y me sacaron de ahí. En ese momento me empezaron a golpear. Al ser trasladado a un cuartel de la policía en San Antonio de la Cal, Jorge se encontró con su hijo Rodrigo, de 15 años, quien también fue detenido mientras caminaba por la calle Niños Héroes de Chapultepec. Él y cinco menores más fueron liberados bajo palabra. Ahorita tengo la situación de los hematomas en la cabeza, del golpe en el pecho. Y una fractura del, ¿cómo se llama?, del metacarpio, del quinto metacarpio, de la mano izquierda. Me van a hacer una operación al inicio de la semana, terminando, ya me concentran en Tlacolula con los demás presos. Entre los consignados y detenidos en el penal de Tlacolula, se encuentran dos lavaautos, ambos detenidos en su lugar de trabajo en la avenida Niños Héroes por una treintena de agentes de la unidad policial de operaciones especiales. El dueño del negocio fue testigo de los hechos. Ellos ya traían la furia de desquitarse con alguien. Decían que nosotros éramos de los maestros. ¿Eso les decían? Sí, ustedes son maestros y ahora sí se callan, cabrones. Van a ver. La Liga Mexicana por la Defensa de los Derechos Humanos en Oaxaca ha dado seguimiento a estos casos. Mira, los delitos por los que están acusados, como te decía, son daños por incendio, lesiones, robo específico y ataques generales a las vías de comunicación. El jueves pasado, la Comisión Estatal de Derechos Humanos emitió un informe preliminar sobre los hechos de violencia ocurridos en Oaxaca el 16 de julio. Advertimos que no existe una preparación adecuada por parte de las policías para controlar manifestaciones. Advertimos por parte de la policía un caso de malos tratos, de uso excesivo de la fuerza y posible caso de tortura, pudiera ser, en el caso de una persona de nombre de Metelio Cruz. El gobernador Ulises Ruiz asegura estar al tanto de las investigaciones. Se están investigando y está la Comisión, tanto nacional como estatal de derechos humanos, investigando donde haya habido excesos, se va a castigar, se va a aplicar la ley y lo mismo quienes subieron a provocar a las policías.